Si bien Strike es uno de los juegos más recientes que nos pone en el papel de un gato callejero navegando entre peligros y amenazas en una ciberciudad, Copycat nos ofrece una experiencia más íntima y reflexiva sobre la vida de un gato en condición de calle. Este juego de aventuras y narrativa se adentra en temas profundos como la sensación de abandono y soledad, el trauma animal y el impacto de la relación entre mascotas y sus dueños en la vida cotidiana. Hola, yo soy Fidelibiris y hoy les traigo una reseña de este videojuego llamado Copycat. Copycat se centra en la vida de Olive, una mujer mayor que adopta a una gata llamada Tone. Desde el principio notamos a través de elementos del entorno y conversaciones con su hija que Olive había tenido una gata anteriormente. Esto plantea una pregunta, ¿qué pasó con aquella mascota? El juego nos permite controlar a Tone mientras explora su nueva casa y se adapta a su nueva familia. A medida que interactuamos con Olive, se nos muestran los desafíos cotidianos que enfrentan los adultos mayores al cuidar a sus compañeros animales. La narrativa inicial se enfoca en la integración de Tone en la rutina diaria de Olive y cómo este vínculo impacta en su bienestar. No obstante, el final feliz se ve opacado por un suceso confuso en el que otra gata similar a Tone toma su lugar. Este giro en la trama nos lleva a una serie de aventuras que desvelan una historia triste sobre el pasado, el presente y el futuro de ambos animales. En Copycat los jugadores pueden experimentar mecánicas de juegos semejantes a las actividades propias de un gato, como trepar árboles, huir de peligros, hacer travesuras, esconderse en cajas, jugar con pelotas y maullar. Estas mecánicas permiten una inmersión completa en el papel de Tone, aprovechando sus habilidades felinas para interactuar con el entorno y superar desafíos. Además, el diseño visual de Copycat es evocador, es detallado y captura la esencia de un gato en un entorno doméstico y urbano. El mundo del juego es rico en texturas y colores, creando una atmósfera envolvente que refleja tanto la calidez del hogar de Olive como la dureza de la vida en la calle. La banda sonora es sutil y apropiada, ajustándose a los momentos alegres y dolorosos del juego. La música ayuda a acentuar la profundidad emocional de esta experiencia, aportando una capa adicional de inmersión a la narrativa. Topicat ofrece una reflexión profunda sobre la conexión emocional entre los humanos y sus mascotas. A pesar de los beneficios psicológicos que las mascotas pueden proporcionar, el juego también destaca las dificultades que puede enfrentar una persona adulta al cuidar de un animal de compañía. Olive, quien vive sola y parece sufrir de alguna dolencia no especificada, encuentra en Dawn un alivio para su soledad, dándole significado a su hogar. El juego explora el apego emocional entre Olive y Dawn, reflejando cómo la compañía de un animal puede ser vital para el bienestar psicológico de una persona mayor. La narrativa resalta el rol de las mascotas como figuras familiares que proporcionan compañía y consuelo en la vejez, aliviando la soledad y ofreciendo un propósito en la vida diaria. Uno de los aspectos más destacados de Topicat es su capacidad para sumergirnos en el mundo onírico de Dawn. A través de este mundo onírico, el juego explora las percepciones, sueños y anhelos más profundos de la gata. Este enfoque permite una visión más detallada de lo que Dawn siente en diferentes momentos, enriqueciendo la experiencia narrativa y ofreciendo una reflexión filosófica sobre el significado del hogar y la existencia. En todo momento, el juego nos presentará una montaña rusa emocional, con momentos de alta tensión y otros de calma. La historia de Dawn es una reflexión sobre el sentido de pertenencia y el rechazo, y cómo estos sentimientos afectan la lucha por volver a casa y evitar ser reemplazada. Dawn se enfrenta a preguntas existenciales sobre lo que significa tener un hogar y ser necesitada. Personalmente, al final de Copicat, sentí una profunda empatía por Dawn, un animalito que, a pesar de no entender claramente lo que estaba sucediendo, siente culpable por circunstancias fuera de su control. Esta experiencia refuerza la importancia de la empatía y la comprensión hacia los animales en situación de calle. Copicat es una experiencia de juego que, en solo tres horas, ofrece lecciones de vida sobre el dolor y la soledad desde la perspectiva de un gato. Aunque no tengo gatos, mi experiencia con perros me ha llevado a comprender el sufrimiento de los animales en la calle, y el juego presenta una oportunidad para reflexionar sobre nuestras responsabilidades hacia ellos. Mi invitación es a jugar Copicat y experimentar este mensaje de reflexión sobre nuestras relaciones y vínculos con nuestras mascotas. Es un juego que también puede disfrutarse en familia, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre el cuidado y la conexión con los animales. Muchas gracias.